Bien, buenas noches, estamos del interior de la Policía Municipal de Puebla. Vamos por acá, para que puedan colocarse en este momento en el lugar adecuado. Y para que nos acompañe, por favor, pasen por acá, por favor. Las palabras justamente de apertura en este campeonato segundo campeonato interbarrio 2024. Colocado por acá, por favor, se filtra. Perfecto, las palabras del señor alcalde, para que pueda dar la apertura de este evento deportivo. Bien, buenas noches con todos. Siempre, en primer lugar, agradecer a Dios por todo lo que nos da a diario. Tranquilos, contentos, porque hoy iniciamos el segundo campeonato interbarrios. Quiero agradecer siempre a todos ustedes como participantes, porque sin ustedes, como ya lo habíamos dicho en la reunión de delegados, no se daría ese campeonato. Creemos de que desde ya, también ya es un éxito, son 23 equipos inscritos. Así que, lo mejor, desearles de que obviamente gane el mejor siempre, con respeto, con disciplina. Y obviamente, dar el ejemplo para nuestros pequeños que también vienen al Coliseo Municipal de Paiján, ¿no? A ver estos encuentros. Así que, por nuestra cuenta, por nuestro lado, de manera conjunta con la Jefatura de Deporte y Cultura, a través del ingeniero Estefany Castro, y todo su personal como funcionarios y servidores públicos que también están presentes aquí en esta organización, también nuestro agradecimiento y creemos de que el trabajo y el compromiso que tenemos hacia incentivar el deporte sigue intacto, ¿no? Desde el año pasado venimos desarrollando en la municipalidad campeonatos de niños, también de mayores como lo es ahora, que el año pasado hemos realizado este año, estamos volviendo a hacerlo, gracias a Dios, y esperemos que dentro de lo que queda también de la gestión, vamos a seguir nosotros fomentando el deporte, incentivando a la niñez, a la juventud y a todos nosotros de manera general. Así que, lo mejor de la suerte, mi agradecimiento, y que quede, obviamente, estrictamente fiable en lo que tiene el compromiso, que la Municipalidad Distrital de Paiján sigue trabajando en los diferentes frentes, y obviamente, en el deporte, a quien también nos gusta mucho, vamos a seguir realizando. Así que, damos por aperturado nuestro segundo Campeonato Interbarrios, organizado por la Municipalidad Distrital de Paiján. Muchas gracias. Fuera de los aplausos, de esta manera se va a aperturar ya el saludo correspondiente de los jugadores, justamente de las personas que vienen siendo parte de este evento deportivo, ¿no? Hoy, en esta primera fecha del segundo Campeonato Interbarrios, hijos de Dios versus Sport Chocherita. Por favor, al escenario, rápidamente, para empezar con el primer encuentro de la noche. El primer partido, hoy, en el Coalición Municipal de Paiján. Perfecto, vamos a pasar al centro, al centro de juego, por favor. En la primera fecha, en esta primera... Sí, estamos en vivo, seguimos en vivo aquí, desde el estadio Coliseo Municipal de Paiján, en este segundo Campeonato Interbarrios, categoría libre, Paiján 24, que organiza la Municipalidad Distrital de Paiján. Estamos en vivo desde el interior de nuestro Coliseo Municipal de Paiján. Hoy se da inicio a este segundo Campeonato Interbarrios, categoría libre, ¿no? Aquí, en nuestro distrito de Paiján. Una fotito, una fotito, una fotito, una fotito, corra, 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 corra. Una fotito para el recuerdo, es una apertura del segundo Campeonato Interbarrios. Segundo Campeonato Interbarrios, categoría libre, aquí en nuestro distrito de Paiján. Bien, alcalde, buenas noches. Se da inicio, una vez más, la apertura del segundo Campeonato Interbarrios, categoría libre, aquí en el Coliseo Municipal de Paiján. Sí, tranquilos, contentos. Creemos que ya la inscripción de manera gratis de todos estos equipos es un éxito. Son 23 equipos en diferentes sectores que han venido, se han inscrito. Y creo, contentos, tranquilos, que nos deja, digamos, toda esta organización. Venimos desde el año pasado, este año, y Dios mediante podamos seguir en esta gestión, también seguir en lo mismo, ¿no? Porque nos gusta incentivar el deporte, promover el deporte y qué más que las noches, que también es una oportunidad para que todos se puedan distraer, ¿no? ¿Cuántos equipos han inscrito, alcalde? Son 23 equipos inscritos. Hay que siempre hacer reconocer que, obviamente, las inscripciones son gratuitas, gratuitas, y la entrada de manera general son dos soles. La municipalidad pone un porcentaje y la misma población, dentro de la idea de que siempre tenemos que nosotros compenetrarnos y juntarnos, está poniendo dos soles de entrada, que eso sirve para la premiación, que es premios en efectivo. Hay trofeos y ven toda esta organización, así como también árbitros de renombre, de categoría, para que no haya ningún problema mañana más tarde y se pueda desarrollar el deporte de la mejor manera. Tal cual, como sucedió el año pasado, hemos visto ya un equipo de Razzuri también participando aquí, lo que significa que el deporte hermana a las ciudades. Sí, sí, en realidad creemos que todo esto y el deporte hermana a una, a muchas masas, y en ese aspecto también de otros distritos mucho mejor. Así que están invitados todos, realmente estamos contentos, tranquilos. Nuestro agradecimiento a la Jefatura de Desarrollo, también de Cultura y Deporte, a través de la ingeniera Stephanie Castro, que es la responsable del área y que conjuntamente con todos sus trabajadores o servidores públicos estamos desarrollando este campeonato de la mejor manera. Así que hay ese compromiso por parte de todas las áreas y creemos que Dios mediante se desarrolle también de la mejor manera. ¿Cuántos días a la semana se va a desarrollar el campeonato? Son tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y los partidos están programados desde las 7 de la noche. Hoy día ha sido la excepción porque estamos aperturando con una pequeña ceremonia todo este campeonato, pero creemos que para los próximos partidos, que es a partir del día miércoles y viernes, también van a empezar de manera puntual porque los equipos así han quedado. Lo que nosotros queremos que se imparta es el tema de la disciplina, el tema del respeto, y uno de ellos obviamente es la hora para empezar puntual. Haga usted la invitación a la población, que todavía están a tiempo de venir aquí al Coliseo Municipal de Paiján. Claro, claro que sí, reiterar a toda la población, a todos nuestros amigos vecinos de Paiján, que se puedan acercar al Coliseo Municipal de Paiján para que puedan apreciar los encuentros que se vienen dando o se van a desarrollar en nuestro Coliseo Municipal de Paiján. Creemos también que todo ello va a ayudar y es una oportunidad para que todo se distraiga y para que también haya expectancias, digamos, aquí en nuestro Coliseo y que todo se lleve de la mejor manera. Así que contento, tranquilo, porque por lo que ya se está dando, gracias a Dios, siempre lo he dicho, de que se está cumpliendo un año más de lo que nos habíamos proyectado para poder hacer el desarrollo de estas actividades. Don Richard, tenemos entendido que ya... Bien, nosotros terminamos esto, y vamos a estar un momento más aquí, el inicio, la apertura de este segundo campeonato Interbarrio Cácero de Paiján. Y aquí en el Coliseo Municipal de Paiján. Gracias, Mike. No te cambies de nombre nada más.